Como toda mujer, tengo algo en común Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante Impaciente, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz Como toda mujer, como todas Como toda mujer, a meludo me da Por callar injusticias y a veces llorar en silencio O explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer, somos la misma piel Como toda mujer, yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo Cuando alguien me quiere Como toda mujer, como toda mujer Soy la guerra y la paz Sé ocupar mi lugar, no permito que nadie me engañe Dice coraje, no soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer, como toda mujer Como toda mujer, como aquella y usted Como toda mujer, desconfiada yo soy Tan segura de si otras veces, poco cambiante Yo soy débil y fuerte, con virtudes, defectos y que Como toda mujer, como toda mujer Como toda mujer, yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo Cuando alguien me quiere Como toda mujer, me emociona Una flor, un te quiero mil cosas Como toda mujer, como toda mujer Como toda mujer, soy la guerra y la paz Si ocupar mi lugar, no permito que nadie me engañe A tropiezos, me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer, como toda mujer Como toda mujer, como aquella Como aquella, usted Y usted